¡Suscríbete al canal! Hemos terminado que levantar y ahora vamos a hacer el desayuno Como veis el desayuno es algo distinto al normal Estos días he estado con el COVID y me ha afectado bastante a nivel de sistema digestivo y así Y entonces tengo que comer de momento algo suave Entonces he optado por estos cereales que la verdad es que están muy bien Sobre todo si tenemos que ir antes a entrenar o así Pues están muy bien porque son multicereales que llevan gran cantidad de vitaminas, minerales Y llevan poco azúcar y entonces la verdad es que están súper bien Me equivoqué, quería cogerlos sin gluten pero bueno, al final cogí unos otros Pero bueno, da igual, están súper bien también Luego lo que hago es ahora lo mezclo todo con leche que calienta un poquito Y vais a ver Ahora, cuando lo tengo con una leche caliente Yo normalmente le añado unos 50 gramos que vendrían a ser unas 200 calorías Y unos 40 gramos de hidrato de carbono Vale, no he abierto esto Pero bueno, sí que una cucharada son unos 13 gramos Así que llevo 3 y 4 Entonces lo mezclo todo Y la verdad es que a mí me gusta esta textura Me gusta bastante Quito todos los grumitos y lo mezclo bien Y quedan así como en forma de papilla Entonces ahora es lo único que puedo ir comiendo Así que poco a poco pues voy tirando así Y aquí vemos el desayuno de Mac Un buen café Que yo aún no puedo beber café Y unas tostadas con mermelada de esa light Que bueno, que lleva pocas calorías Y lleva muy poco azúcar Pero bueno, te da ese toque de mermelada Este es nuestro desayuno Y ahora nos vamos directamente para la tienda A ver si os podemos enseñar lo que nos tiene que llegar Y ahora mientras termino de desayunar Pues estoy aquí revisando y terminando planes de nutrición Con los deportistas Mirad Esta chica con solo un 18% de grasa Es brutal La triatleta que tengo Así que nada Ahora sigo haciendo el planning Y me voy a la tienda A ver si nos llega Y os puedo enseñar todo lo que hemos pedido Se me había olvidado deciros Toda la gente que entra conmigo con el plan Tiene una aplicación móvil Esta aplicación móvil que es Bueno, es mía De acuerdo Aquí va a tener acceso de por vida Dentro de la aplicación Entonces tiene un montón de cosas Por ejemplo Tiene de nutrición Tiene recetas Mirad todas las recetas que tenemos de momento puestas dentro Luego tenemos también documentos Donde pues tienes una guía de suplementación Una guía sobre anemia Después nos vamos y tenemos en videos A ver Donde están Tenemos sesiones de videos ¿Ves? Tenemos sesiones de videos Donde cuento pues la importancia de la dilatación De como recuperar Etc Y así pues Siempre tienes un video Que ver Y informarte un poquito más Sobre esto Así que nada deportistas Si queréis entrar Simplemente Tenéis que ir A mi página web Vais a mi página web Y allí Tendréis Mis planes De acuerdo Tendréis toda la información Que necesitáis El blog Y aquí tendréis Tenéis todos mis planes Este Ahora De aquí poco Se va a Va a ser Modificado Para que toda la gente Pueda tener acceso Así que Pronto Lo veréis Pues bueno deportistas Ahora que estamos a la tienda Y tenemos un Un tiempo libre Os Y tenemos un tiempo libre Os voy a explicar Que han surgido bastantes dudas Sobre Que diferencia hay Entre un recovery drink Y entre Una proteína Simplemente De acuerdo Entonces Tenemos que tener en cuenta Que los dos Tienen proteína Esto está claro Para recuperar Y después de una actividad física Lo que necesitamos Es recuperar el músculo Recuperar ese daño muscular Entonces La proteína Va a ser Nuestro aliado Para Después de una actividad Pero no solamente Proteína Porque dependiendo De nuestro objetivo Nuestro cuerpo También necesita Regenerar Y recuperar Hidrato de carbono Entonces Por aquí Viene El recovery El recovery Lo que tiene Es proteína Más hidrato de carbono Más Algún otro tipo De Mineral O aminoácido Que puede complementarse Como puede ser El magnesio Como puede ser La creatina Como puede ser Por ejemplo En este caso Un poco de omega 3 Que sabemos Que es antiinflamatorio De este modo Viene muy bien El recovery Y yo recomiendo El recovery Los días de entrenamiento Muy fuerte Los días de entrenamiento De series Los días de entrenamiento De competición Los días donde Hemos realizado Una actividad física Bastante, bastante Intensa ¿De acuerdo? También Para los días que tenemos Doble sesión De entrenamiento En esos días Donde Necesitamos Recuperar El glucógeno muscular Necesitamos Rápidamente Volver a meter Energía En nuestro cuerpo Entonces Ese día El recovery Va a tener Mucha importancia Después Pasamos A la proteína La proteína Más que un suplemento Yo lo considero Como un alimento Ya que No deja De provenir De lo que Por ejemplo En los yogures Veis Ese líquido Que hay Pues ese líquido Es El suero De leche Que lo que Lo que hacen Después Le quitan el agua Y Pues Lo meten Le meten Un saborizante Etcétera Y pues tenemos La proteína Whey La proteína La utilizaría Por ejemplo Los días Que tenemos Un entrenamiento Más suave Que no hace falta Meter tanto hidrato De carbono Incluso la proteína Yo la recomiendo Para entre horas Para hacernos un batido Para añadir Un poquito más De proteína extra En nuestra dieta Yo lo utilizaría Para estos Para estos casos ¿Vale? Más o menos Esta es la diferencia Que hay Entre una proteína Y un recovery La proteína Tiene unas 80 calorías Por cada toma Y en cambio El recovery Tiene 180 ¿Vale? Pero no tenemos Dejar de lado Que aunque tomamos Una u otra El alimento El consumir Después un plato Sólido De pasta Arroz Con un poco De proteína También Esto nos va a ayudar A recuperar Aún más ¿De acuerdo? Entonces no solamente De la proteína O el recuperador Y ya nos olvidamos De la recuperación No, las 2-3 horas Siguientes Es cuando tendremos Que tomar También algo sólido Acompañado siempre De fruta De verdura Para añadir Esos micronutrientes Que le faltan A estos productos Ahora me vas a preguntar ¿Y cuál me recomiendas? Yo sin duda Te recomiendo El recovery Ya que este En concreto El de 226 Tiene una muy buena Composición De nutrientes Y de aminoácidos De proteína Y luego Tiene De extra Tiene aceite De coco Aceite MCT Que es un aceite Muy beneficioso Para nuestro cuerpo Después tiene 3 gramos De creatina Que nos van a ayudar A la recuperación A volver A introducir Agua En nuestros músculos Tiene L-Arginina Tiene el lino Que también nos va a dar El omega 3 La L-Arginina Nos va a ayudar A la recuperación Y a la asimilación De todos estos nutrientes Y este se recomienda Entre unos 45 minutos Después Tampoco nos lleva Nada de azúcar Es simplemente Hidrato de carbono De media Rápida asimilación Pero no lleva azúcar Simplemente lo que lleva Es un poco de Almidón de patata Está hecha Está hecha de almidón De patata 100% natural 2-2-6 Apuesta por Productos Naturales Ecos Este por ejemplo También es Sin gluten Sin azúcar Y también está Patentado Como producto No dopante De acuerdo Y entonces Para los días Extras Para los días Que no hacemos Tanta actividad Que queremos También añadir Algo así Más dulzón Pues un batido De proteínas También está Super bien Que lo podamos Añadir A mi me gusta Por ejemplo Los días así Pues quiero hacerme un batido Antes de irme a dormir Y tal Pues añado un poquito Más de proteína A mi dieta De acuerdo Y esta sería La diferencia Principal Entre Las dos Entre la proteína Y el Recoveni Ahora ya Terminamos De trabajar Y ya Nos vamos Para casa Vamos a hacer La comida Que después De pasar Unos días En la cama Con el Con el Covid Pues Pues la verdad Es que aún Estamos descansando No No hacemos Actividades No estoy Entrenando Ni nada Voy a esperar Dos Tres días Para entrenar Y luego Ya os iré enseñando Así que estos días Se trata de recuperar Poco a poco Porque Con estos días He perdido Tres kilos De peso Porque no podía Comer mucho Así que Nada Y ahora Pues voy a enseñar Pues como es El día Este día En nuestra dieta Si no entrenamos Y que es lo que hacemos Pues por la mañana Ya hemos hecho El desayuno Un desayuno De unas Casi Cuatrocientas Calorías Luego A media mañana No he comido nada Porque ya eran Casi las diez Y ahora Pues nos vamos Pa' casa A comer Y os voy a enseñar Que nos vamos a hacer De acuerdo Los días de descanso Mediodía Y por la tarde Pues bueno Deportistas Nos vemos En nada Chao Pues ya estamos Haciendo la comida Y vamos a hacer Estos fideos De gui Que están Muy bien A nivel De macronutrientes Están super bien Lo único Que llevan Un poco De salsa Y tal Que es El aceite Que llevan Pero bueno Ya no le vamos A añadir Así que lo vamos A hacer Estos fideos Con un poco De champiñones Que ya hemos Cortado Y luego Con un poco De 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 Pimiento Y de Calabacín Lo vamos A meter Todo aquí Y así Lo vamos A desmotear Con un poquito De salsa De soja ¿Y qué salsa De soja Vamos a utilizar Pues vamos A utilizar Esta salsa De soja De aquí Esta Soja dulce Que le da Un toque Bastante bueno Así que Vais a ver Como lo preparamos Una vez Todo ya Cortado Chapiñones La cebolla El calabacín Lo dejamos Todo que se Haga A fuego Muy lento Y de mientras Ya ponemos El agua A hervir Para ponerla Dentro De Los fideos Después Antes de que Termine Todo De estar Bien hecho Le añadimos La salsa De soja Ahora Ponemos Los fideos Así Nada Cinco minutitos Y luego Se Se saca Y adentro Van Estas dos Bolsitas Que unas De salsa Y las otras De especies Y están Bastante bien Están Muy buenas Así que Luego se saca Todo Y se pone Dentro De De un bol Ahora Ahora que Ya lo tenemos Con la salsa Mira que Bien que Ha quedado Así Todo bien Doradito Y ahora Pues Lo mezclamos Todo Junto Con 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 Los espaguetis Y Voila Le hemos metido Ya Las especies Adentro Y ahora Lo removemos Todo Como veis Como quedan ¿Veis? Las especies Aquí Así Y ahora Pues lo vamos Removiendo Todo bien Que se mezcle Y ya tenemos Nuestra comida Super top Si que es Rica en hidratos De carbono Pero bueno Tenemos que tener En cuenta Que los hidratos De carbono También Llevan Proteína Entonces Es algo Que tenemos Que tener en cuenta También por si Grabo yo Con bugos Los hidratos De carbono También Llevan Proteína Entonces Pues bueno Como ahora No estamos entrenando Tampoco necesitamos Un extra De proteína Y aquí Si Tenemos Nuestro Plata Y ahora Pues vamos A comer Hoy por la tarde Que estamos De descanso Estamos aprovechando Para hacer Pedido De Adidas Estamos aquí Mirando Todas las zapatillas Temporada Verano Las cosas Nuevos colores Nuevo material Tanto De zapatillas Como en la gama T-Rex De montaña Donde Podemos Bueno Coger De todo Porque hay un montón De cosas Zapatillas Como veis Hay 30.000 30.000 Cosas Para Para escoger Y la verdad Es que bueno Esto lleva Bastante tiempo De De elegir De hacer Y todo Por ejemplo Estas De De aquí Son las nuevas Que van a sacar Las Las Prime ¿Cómo se llama? Las Adistar Eso Adistar Que se ve que Son Con la tecnología De las Adios Con un Upper Que ya lo tendremos Que ver Y luego También Han sacado Pues Nueva gama Con Gore-Tex Para que No se moje El pie Y luego Yo A mi me gustan Mucho Estas Las Boston 11 Estas son Yo tengo Las 10 A ver Si Modifican Alguna Cosita Y nada Estas Se tendrán Que probar A ver Si Las podremos Conseguir Y haremos Algún Review Pero madre mía Que colores Que han hecho Para las Boston 10 Para chicas De color verde No me gustan Nada Pero bueno Si las han hecho Será por algo Y nada Y lo mismo En montaña Hay algunas Que están Muy chulas Las Adidas T-Rex Las Agravic Flow Están muy Muy guapas Y nada Poco a poco Iremos escogiendo Iremos trayendo Material A la tienda Por ejemplo Estas de aquí También Las Trailride Están Están muy chulas Para escoger Y nada Tenemos que ir Metiendo todo En un Excel Y luego Todo esto Se le pasa A la marca Y ellos Ya te tramitan Todo pedido Para el año Siguiente Pues bueno Deportistas Ya son Las 20 Son las 8 Y media De la tarde Y ahora Lo que vamos a hacer Os voy a enseñar Lo que Nosotros hacemos Muchas veces Que es Nos hacemos Los propios Yoguros Con una Yogurtera Simplemente Lo que Lo que Hacemos Es Pues bueno Nos hacemos Nuestros propios Yogures Así tenemos Para toda la semana Normalmente Nos da Para 7 Yogures Así que Bueno Con un litro De leche Necesitamos Un litro De leche Fresca En este caso Utilizamos La entera Junto Con un Yogur De estos De vidrio De la marca Donone En este caso Y luego Aquí tenemos Leche en polvo Que le dará Un poco La consistencia A nuestra Mezcla Así que Lo preparo Todo Y os enseño Aquí tengo La Aquí tengo Pues Lo que es La Máquina Pongo La mezcla Toda Aquí dentro Y luego Se pone En la Yogurtera Se cierra Con los Yogures Abiertos Y se deja Unas 12 Horas Ahora Os voy a enseñar Cómo Se hace Y os Muestraré No el resultado Porque tiene que estar 12 horas Así que Hasta mañana Pero bueno Os enseñaré Todo el proceso Para si lo queréis Hacer en casa Porque es súper fácil Con 30 o 40 euros Que vale Una yogurtera Más un litro De leche Y un yogur Haces 7 Entonces Son naturales Son Son potes grandes Así que sale a cuenta Y aparte Sabéis lo que Lo que le echas ¿No? Así que nada Vamos A realizar Los yogures Vale Una vez Hayan mezclado Todos los ingredientes Yo lo que hago Lo bato Con el Con el mini pimer Este Con la batidora Así me quedan No me quedan grumos Ni Y se mezcla Todo de manera Súper bien Así que Ahora Voy a limpiar Esto Cojo Un cucherón Grande Y lo que voy a Haciendo ahora Es ir Metiendo Todo Dentro Del Yogurt Que voy a Poner En la Yogurtera Si me cae Un poco Se limpia Y ya está Así Lo voy a ir Haciendo Con Todos Y os muestro El resultado Vale Mirad Mirad Como ha quedado Ahora los dejo Así Abiertos Y Cierro Esto Entonces Esto lo que va a producir Es calor Que va a hacer Fermentar Toda la leche Y que se cuaje Todo Y ya Por último Os quería enseñar Que al final He ido a comprar Y por la mañana Os he enseñado Esa otra papilla Que tenía Y por fin He encontrado La papilla Que realmente Es la que Estaba buscando Y que sin querer Me equivoqué De acuerdo Es esta de aquí La cero de azúcares añadidos De arroz Cereales Es de maíz Arroz Trigo Espelta Cebada Y avena De acuerdo Entonces Esta es la mejor La de mejor digestión Ya que no son Integrales Y veía que esta Tiene menos azúcar Incluso que la otra Esta tiene 0,2 gramos Y la otra Por 25 gramos Tenía unos 5 o 6 gramos Entonces tiene muchísimo menos Así que nada Deportistas Voy a despedir aquí El vídeo ya Porque creo que es Ya bastante largo Espero que os haya gustado Si es así Muéstrame Dame un like Porque Y suscríbete Porque la verdad es que El apoyo que estamos teniendo Últimamente Es brutal Cada semana Os he prometido un vídeo La semana que viene Tengo un vídeo preparado Va a ser increíble Así que nada Espero que no te lo pierdas Si no estás suscrito Suscríbete Te lo vuelvo a repetir Que es gratis Suscríbete Porque poco a poco Os iré enseñando Porque tengo algo Muy interesante Que contaros Para esta temporada Sobre todo Para la temporada De verano Así que Que no te lo pierdas Deportista Porque te puede Ayudar Y te va a motivar Muchísimo Y a mí también Me va a motivar Mucho 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 Porque es un reto Nuevo Así que Os lo tengo Pendiente de explicar Así que nada Deportistas Si no estás suscrito Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao